Escenas del capítulo anterior ¡Coki! Coki está aquí. Ya sé quién les puede ayudar. Tarde han llegado. Sigan el corazón. ¿Qué es Pesigüay? Imagina que te manda yuxísu. ¡Séita, Kati Paisa! ¡Nyú Paisani! ¡Ari! ¡Séita, Kati Paisa! ¡Buenas! Disculpe, estamos perdidos. No sé si tal vez nos puede ayudar. ¡Caigo más, chamupe! Gracias. Como les decía, la alimentación es muy importante para todos nosotros. Cada órgano tiene que estar bien alimentado. Pero yo he escuchado que los colores también tienen que ver con la alimentación, ¿no es cierto? ¡Ay! ¿Cómo van a tener que ver con la alimentación? ¿Cómo que si yo me fuera a comer uno de estos? ¡Se me van a poner los ojos verdes! ¡Ay! ¡Tú ya tienes los ojos verdes! Tiene razón. Este verde se llama guayya y sirve para la cabeza. Este kishu sirve para el estómago. Todo lo que es amarillo sirve para el estómago. Yura es blanco. Es para los huesos. Este rojo se llama puca. Se llama para el corazón. ¿El shungo? El shungo. Sí, para el corazón. ¡Para el corazón! Para encontrar con el huauqui, tiene que viajar en el corazón. Bueno, muchas gracias Ayana. Muchachas, nos tenemos que ir, se nos está haciendo de noche. No, tú está, madre. No vale. ¿Qué hay pipuño para que de chile? Yo quiero dormir a la chimenea, ya dije. O sea, nosotras somos las que regularmente tenemos frío. Hoy aprendimos que... Turpu es color, puca es rojo, quiyu es amarillo, guayya es verde, ancas es azul y shungu es corazón. ¡Gracias!